Bien, bueno, estamos iniciando de esta manera nuestra secuencia alerta verde. Les contamos que la contaminación está en todas partes y gigantes asiáticos e incluso latinoamericanos no están libres de este problema. Veamos cómo algunos países intentan reducir el smog de sus ciudades a base de interesantes inventos. Tres culturas y realidades diferentes, pero una amenaza afecta a su sociedad. La contaminación. India, China y México luchan por potenciar su economía, pero tienen serios problemas para lidiar con la polución en sus principales ciudades. Sin duda el caso más serio es la India, que pese a realizar significativos avances en la lucha contra la pobreza, no puede controlar el smog que envuelve a Nueva Delhi, su capital. Además, los conflictos entre las distintas capas de gobiernos de este país dificultan la implementación de un programa integral contra este flagelo. Ante ello y de manera provisional, el gobierno local de esta megalópolis implementó vaporizadores gigantes en algunos sectores de la ciudad a manera de prueba. Su función, disparar grandes chorros de agua que arrastran los contaminantes al suelo y limpiando el aire. La situación medioambiental de China no es diferente, pero cuenta con un gran factor que lo diferencia de la India, la decisión política. La nación asiática se propuso el 4 de marzo del 2014 a declararle la guerra a la contaminación y actualmente redujeron en cerca del 32% la concentración de partículas finas en el aire. Medidas como evitar el uso del carbón en industrias y reemplazarlas por gas natural, restringir la cantidad de autos en las calles o reducir la producción de hierro y acero fueron importantes esfuerzos, pero su tecnología también fue puesta al servicio del país. Un enorme purificador de aire del tamaño de una chimenea industrial es prueba de ello. Limpiando entre 5 y 18 millones de metros cúbicos de aire cada día. En el caso del país azteca, su capital, México DF, afronta al menos 20.000 muertes relacionadas por el exceso de partículas finas en el ambiente. Una posible solución a este problema fue propuesta por uno de sus ciudadanos que creó un sistema que a base de microalgas capturan los gases tóxicos y partículas dañinas del ambiente. Además, cuando el sistema colapse por el exceso del contaminante, se transforma en biomasa que puede usarse en la fabricación de cosméticos, alimento para animales y biocombustibles. Grandes naciones, grandes soluciones. Las iniciativas se han puesto en marcha y solo el tiempo y los resultados determinarán que sociedad liberará mejor esa lucha contra este enemigo oculto. Ahí están las estrategias para reducir el esmoje en las principales ciudades del mundo. Y ahora, más de 20 cóndores fueron encontrados sin vida. Esto sucedió en Argentina. Organizaciones ambientalistas están culpando al uso de poderosos agroquímicos que están prohibidos. Una nueva amenaza ha surgido para la extinción del cóndor andino. Trece ejemplares muertos fueron hallados en la provincia patagónica de Neuquén y otros diez en Santa Cruz, en Argentina. En total son 23 cóndores y según las organizaciones ambientalistas, la causa sería algunos químicos prohibidos. Estos pesticidas que estamos viendo son órganos fosforados, en este caso prohibidos ya en el país y son con prácticas ilegales. Ningún pesticidio está autorizado para este tipo de práctica y no solo pone en peligro la vida humana. El animal envenenado busca aguadas, contamina el agua, contamina la tierra, el aire y también puede poner en peligro la vida humana. Estos ejemplares eran adultos, es decir, con ellos también murió la posibilidad de más crías, pues solo colocan dos huevos al año y su edad fértil inicia a los nueve. Estas majestuosas aves pueden vivir hasta los 70 años. Lamentablemente los plaguicidas empleados en la agricultura en La Pampa se han extendido hasta los paisajes áridos, convirtiéndose en una trampa mortal para las aves carroñeras. Algunos cóndores son envenenados por ganaderos que usan cebos tóxicos con la intención de proteger a sus rebaños. Se calcula que existen 6.700 ejemplares de cóndor en la cortellera de Sudamérica, desde Venezuela hasta Tierra del Fuego. Las organizaciones ecologistas han registrado 23 cadáveres estos días, pero van 90 muertes en solo un año y medio en Argentina. Cifra que de elevarse sería una condena a la extinción. Duras imágenes, sin duda, de estos animalitos. Bueno, y deshumedecedores artesanales, plantas sin agua y hasta robots son algunos de los proyectos educativos expuestos en una feria escolar en Guaruchirí. Aquí la crónica. Deshumedecedores artesanales, plantas sin aguas y hasta robots son algunos de los proyectos educativos expuestos en una feria escolar en Guaruchirí. Más de 1.500 alumnos del Colegio Santo Domingo de Jicamarca presentaron sus proyectos que están hechos con material reciclable. Ellos buscan concientizar a los escolares y adultos sobre el cuidado del medio ambiente. La feria fue beneficio de la zona del Valle de Guaruchirí, donde a diario los vecinos no tienen agua. Cada proyecto tiene una finalidad. Por ejemplo, las plantas sin agua son para preservarlas un largo tiempo sin el líquido elemento. Los deshumedores artesanales sirven para reducir las enfermedades respiratorias. Y los pequeños robots son creados con productos reciclados. Los profesores y alumnos buscan enseñar a la población sobre los peligros del cambio climático a través de estos ingeniosos proyectos. Llega a Estados Unidos una cervecería artesanal ha puesto en el mercado anillos comestibles en beneficio de la vida marina. Este producto sujeta las latas de cerveza. Vean cómo funciona esta iniciativa verde. Un ejemplo ecoamigable a seguir. La empresa cervecera Saltwater Brewery de Florida ha creado los primeros anillos biodegradables que reemplazarán a los de plástico, que sirven para sujetar las latas de cerveza y mucho daño han causado a la fauna del mar. El prototipo Eco Sixpack Ring se dio a conocer en el 2016. Su estructura está hecha con residuos de trigo y cebada, insumos que sobran después de elaborar cerveza. Es tan fuerte el material que aguanta el peso de las latas y los periodos largos de almacenaje. Tengo más de 150 cervecerías, inclusive las grandes, que quieren este producto. Es cuestión de hacerlo una realidad. Es muy asequible, ya que no hay que pagar por la materia prima. Ya la tenemos. Los anillos comestibles al entrar en contacto con el océano se desintegran en pocos meses, convirtiéndose en alimento para peces, tortugas o lobos marinos. La producción de esta red sujetadora ecológica se realiza a gran escala con el objetivo de revolucionar la industria del envasado de bebidas. En el mercado californiano se puede encontrar este producto con la marca E6PR. Se espera con el tiempo adaptar su diseño también para botellas y que las grandes compañías de cerveza o refrescos usen esta tecnología para tener un impacto positivo en el medio ambiente. Y la contaminación ambiental no solo es un peligro para la naturaleza, sino también para la salud de las personas. Y el ejército está dando un gran ejemplo de responsabilidad. Alrededor de un centenar de soldados realizaron labores de limpieza en el sur de Lima. Se lo contamos en el siguiente informe. El ejército tuvo que movilizar camiones, cargadores frontales y más de cien soldados para poder erradicar la mayor cantidad de basura acumulada desde hace varios días en diferentes calles del distrito de Villa María del Triunfo. En coordinación con las autoridades de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, venimos trabajando en dos frentes a lo largo de toda la avenida Pachacute a fin de eliminar en una gran jornada del día de hoy, la mayor cantidad de basura que ya tiene acumulada acá varios días, a fin de poder contribuir al medio ambiente. Desde las cinco de la mañana, personal militar inició los trabajos de limpieza. Esta brigada es la misma que apoyó a los miles de damnificados durante los huaycos registrados hace dos años en la carretera central. Las unidades que están participando en estos momentos es la primera brigada multipropósito y el comando de apoyo al desarrollo nacional del ejército. Son dos entidades muy importantes del ejército que están trabajando en estos momentos. Los trabajos de limpieza por parte del ejército continuarán en los próximos días. Bien, hasta aquí nuestra secuencia Alerta Verde y ya saben, si ustedes desean, nos pueden hacer llegar su información, como por ejemplo estas iniciativas de estos colegios de Guaruchirí se comunicaron con nosotros a través de nuestra cuenta de correo electrónico, alertaverde.tvperu.gov.pe y nosotros de inmediato recogimos la información y la hemos hecho público. Así que esa es una alternativa de mantenernos en contacto para esta secuencia. Bien, hacemos una pausa y volvemos con más aquí en TV Perú Noticias.